Una delegación de la Agencia Mundial Antidopaje llegó a Moscú ayer miércoles con el propósito de obtener datos informáticos del laboratorio principal de Rusia y esclarecer de una vez y por todas el encubrimiento de casos de dopaje en Rusia en presunta connivencia con las autoridades del país. La pesquisa podría suponer nuevos casos de suspensiones de atletas rusos que en años recientes han consumido sustancias prohibidas sin ser detectados. Rusia está obligada a proporcionar los datos antes del 31 de diciembre so pena de que su agencia nacional antidopaje reciba un nuevo castigo dos meses después de su controvertida reinstitucionalización. La Agencia Mundial Antidopaje ha encontrado extensa evidencia de que Rusia falsificó de forma rutinaria los resultados de las pruebas de drogas incluso en los Juegos Olímpicos de invierno Xochitl 2014. Ahora debe esperar a que las autoridades rusas proporcionen datos genuinos para poder suspender de forma categórica a los atletas rusos. Rusia también debe enviar las muestras almacenadas de los atletas para su análisis antes del 30 de junio de 2019. Estamos en Rusia para esta importante reunión. Creemos que es una señal de que estamos progresando en nuestras conversaciones con las autoridades rusas. Vamos a explicar y discutir la visita técnica que se realizará en diciembre. La Agencia Mundial Antidopaje no espera regresar con los datos después de la visita de este miércoles que apunta a establecer un procedimiento para que un segundo equipo llegue y recopile los archivos. Si la AMA vuelve a suspender a la agencia rusa, conocida como Rusada, significaría que podrían obstaculizar gravemente la capacidad de Rusia para albergar eventos deportivos importantes. CGTN en español.